Claro que sí, pero aclaramos las dos cosas acá primero. A ver. Primero es el tema de acá, que ha habido un acto de elección a la soberanía nacional por parte de un presidente de la república que tiene el mandato constitucional de defender la soberanía nacional. Ya, eso es una locuración de usted. Y toca la puerta. Es una interpretación subida. Usted dice que él le dijo, no es una seguridad. No hay ningún papel que ya que tenía. Pero la deducción lógica se parte de un hecho, de un ocho real. Que dos funcionarios, o hay funcionarios del entorno del señor Toledo, van a tocar la puerta de la embajada. Bueno, es una bodega donde usted va a comprar, cualquiera va a comprar arroz, menestras. Es una embajada y los ha recibido, de acuerdo al informe, como funcionarios del gobierno ciudadano. Ya, ok, esa es su versión. Ok, ese es un tema. Yo creo que esos no son los requisitos para un ministro de Economía. En segundo lugar, nosotros hacemos una declaración jurada y usted puede verla. Ocho mil soles, sí. Puede ver nuestra declaración jurada y verá cómo nosotros, como toda familia de clase media, pagamos todo lo que consumimos y llevamos una vida de clase media. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, imagínate. En la Montesurna es clase media, no estamos en Alemania, ¿no? Mira, yo no sé si tú tienes hijos, pero cuando tienes hijos tú tienes un seguro médico y cuando tienes un seguro médico tú puedes, para maternidad puedes ir a la clínica que quieras. ¿De qué empresa es el seguro? ¿Qué empresa es nadie? La empresa, el seguro que tenemos, Pacífico. Y a eso vale 300 dólares al mes. Es un buen costo, son casi mil soles para una persona que gana 8 mil. Tengo tres hijos. Usted ha declarado, a ver... Pero además de esto, además de esto, nosotros somos clase media. Nosotros tenemos nuestro patrimonio, tanto mi esposa como yo. Y yo te digo algo más, imagínate que tuviera la plata de Bill Gates, imaginemos. No puedo defender a los pobres por eso. No, no, nadie dice eso, porque lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viendo, no la ridiculez. A mí usted habla siempre de transparencia. Si no, es lo que queremos saber es cuánto una persona... A mí usted habla, ¿se permite decirse un poquito algo? Soy el político, tal vez, que ha sido más fiscalizado y auditado. Perfectamente. Mi esposa ha sido, ha pasado por una serie de investigaciones, yo he estado tres años y medio con libertad condicional, dentro de los procesos. Pero por otro tema. También ese proceso, también eso, también eso. La pregunta es bien simple. El departamento que tengo, lo compré cuando era soltero, en el grado de capitán o mayor, me parece, con un crédito hipotecario que fue avalado por mis padres. Y por eso lo tengo, eso lo he terminado de pagar hace unos tres, cuatro años. Vivo en una casa que estamos pagando un crédito hipotecario y cuya propiedad es de mi esposa. Mi esposa ha trabajado desde la época de la universidad. A mí, el pueblo de Perón, no me han pagado mis estudios, no soy como otros que les han pagado. Mis padres me han pagado los estudios, los padres y mis esposas le han pagado los estudios, ambos pertenecemos a una clase media acomodada y siempre he trabajado. Desde que salí de la escuela militar, toda mi vida he trabajado. No soy de esos políticos que siempre han trabajado. Nunca han trabajado y siempre han vivido la política. Pero la pregunta es otra, ¿no? ¿Por qué no figura en su hoja de vida todo el ingreso que tiene patrimonial para que la gente deje de hacerle esas preguntas? Pero sí figura, sí figura. ¿Los ingresos de su esposa figuran? Es que la declaración es mía, no es de mi esposa. Correcto, es voluntaria, pero en aras de la transparencia. Para que la gente no le siga preguntando sobre el tema. Pero yo les contesto, miren, la declaración jurada tiene un nombre, Soy Anta Humala, no es Nadine Heredia. Entonces yo tengo que declarar lo mío. Nosotros tenemos una separación de bienes y yo declaro lo mío. Así de simple. Y no he mentido en la declaración jurada. Y está transparente. No, no, nadie, yo le he dicho que no quiero... Por eso yo le digo, y mi ritmo de vida, por favor, sería ridículo pensar que porque me voy una noche a un hotel en el Colca... ¿Cuatrocientos dólares para alguien que gana ocho mil es bastante? Para cuatro, para el Estado, mi suegra, mi esposa, mis dos hijos y yo. Cinco personas, una noche. Sale menos de noventa dólares la noche. Pero va sumando la... ¿Indultaría su hermano allá para acá con este tema? Yo creo que la ley es para todos. ¿No lo indultaría? Yo creo que tiene que asumir cada uno su responsabilidad. Pero sí o no, pues. No, pues, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo no puedo llegar al gobierno para favorecer a un hermano. Ahora tengo 30 millones de hermanos que tengo que resolver el problema de los 30 millones. Y el problema es la pobreza, la desigualdad, el hambre.